¿Qué son los diagramas de bloque? Los diagramas de bloque son una herramienta que permite la representación gráfica de las funciones de transferencia involucradas en un proceso. Constan de una combinación de cuatro elementos básicos, flechas, puntos de sumatoria, puntos de difurcación y bloques. Las flechas indican el flujo de información. Los puntos de suma representan la suma algebraica de las flechas de entrada. El punto de difurcación es la posición sobre una flecha en la que la información se ramifica de forma equitativa a otros puntos de sumatoria o bloque. Y finalmente, los bloques representan las operaciones matemáticas en forma de función de transferencia. Con el fin de afianzar estos conocimientos, se desarrollarán dos ejercicios, donde se analizará una forma para obtener el diagrama de bloques y otra para solucionar el mismo. En el siguiente ejercicio, se analizará un intercambiador de calor, partiendo desde las variables de entrada perturbadoras hasta el diagrama de bloques del proceso. Para el siguiente intercambiador de calor, el objetivo es mantener la temperatura de salida del fluido del proceso, T0, en su valor deseado o de referencia, T0Z, en presencia de variables perturbadoras, tales como las variables de flujo del fluido del proceso, WT, y la temperatura de entrada, TI. Construya un diagrama de procesos teniendo en cuenta lo anterior y los conceptos previos sobre el álgebra de bloques. Nota, se selecciona el flujo del vapor, WS, como la variable que se puede ajustar para controlar la temperatura de salida. La cantidad de energía suministrada al fluido del proceso es proporcional al flujo del vapor. Para elaborar el diagrama, primeramente se identifican las variables de entrada y las perturbadoras del proceso, las cuales son el flujo del fluido de trabajo que ingresa al intercambiador, WS, la temperatura del fluido de trabajo que ingresa al intercambiador, TIS, y el flujo del vapor que ingresa al intercambiador, WSS. Tal como lo dice el enunciado, la variable controlada será la temperatura de salida del intercambiador del fluido de trabajo, T0S. Cada variable de entrada está relacionada con la variable de salida mediante la función de transferencia, siendo G1S la función de transferencia de la variable WS, G2S la función de transferencia de la variable TIS, y G3S la función de transferencia de la variable WSS. Ahora, es necesario hacer un análisis detallado de la influencia de las variables de entrada sobre la variable controlada. Por lo tanto, con respecto al flujo del fluido de trabajo que ingresa al intercambiador WS, se dice que tiene una influencia negativa, debido a que al ingresar una mayor cantidad de fluido al intercambiador, provocará que la temperatura de salida disminuya, debido a que sería necesario calentar una mayor cantidad de masa de fluido, y caso contrario, al ingresar una menor cantidad de fluido, habrá una menor masa de fluido y se elevará fácilmente la temperatura. Ahora, respecto a la temperatura del fluido de trabajo que ingresa al intercambiador TIS, se dice que tiene una influencia positiva sobre la variable controlada, debido a que se tiene un efecto directamente proporcional, es decir, si el fluido ingresa con una temperatura alta, favorecerá la temperatura de salida del fluido, la cual saldrá más elevada. En cambio, si ingresa el fluido con una temperatura baja, dicho fluido abandonará el intercambiador con una temperatura más baja en comparación con el caso anterior. Por último, la variable manipulada, el flujo de vapor que ingresa al intercambiador WSS, tiene un efecto positivo sobre la variable controlada, debido a que tal como lo indica en el enunciado, la energía entregada al fluido de la operación es proporcional al flujo del vapor que ingresa al intercambiador. Una vez hecho todos los análisis, obtenemos el diagrama de bloques del proceso. En el siguiente ejercicio se identifica una variable de entrada RS y una variable de salida CS. Además, este sistema cuenta con cuatro funciones de transferencia, GCS, GVS, GSS, GSS y HS. Para resolver este ejercicio aplicando la algebra de bloques, se empieza nombrando las flechas no conocidas, incluyendo la salida de los puntos de suma con letras minúsculas, las cuales representan las variables de salida de las funciones de transferencia. Para este caso, se tendrán A, B, D, E. Luego de esto, se procederá a identificar cómo se definirá cada una de estas variables así. Se traza una flecha en el sentido contrario desde la variable de salida CS, pasando por la función de transferencia GSS, hasta llegar a la variable de entrada D. Teniendo en cuenta que la variable de salida es la multiplicación de la variable de entrada por la función de transferencia, se obtiene la ecuación 1, CS es igual a GSS por D. Seguido a esto, realizando el mismo procedimiento anterior, se traza una flecha desde la variable de salida D, pasando por la función de transferencia GVS, hasta llegar a la variable de entrada B, y se tendrá la ecuación 2, D es igual a GVS por B. Seguido, se traza una flecha desde la variable de salida B, pasando por la función de transferencia GVS, CS, hasta llegar a la variable de entrada A, y se obtiene la ecuación número 3, B es igual a GCS por A. Ahora, se traza una flecha desde la variable de salida E, pasando por la función de transferencia HS, hasta llegar a la variable de entrada CS, y se obtiene la ecuación 4, E es igual a HS por CS. Luego, de esto se identifica el punto de suma, en el cual entraría la variable RS y E, y saldría la variable A, se tendría la ecuación número 5, A es igual a RS menos E. Posterior a esto, y teniendo en cuenta que RS es una variable de entrada conocida, se tendrían 5 incógnitas, CS, A, B, D, E, y 5 ecuaciones. Como método de solución, primero se reemplaza la ecuación número 4, en la ecuación número 5, obteniendo la ecuación número 6. Ahora, se reemplaza la ecuación número 6, en la ecuación 3, para obtener la número 7, y reemplazando la ecuación número 7, en la ecuación número 2, se obtiene la ecuación número 8. Finalmente, reemplazando la ecuación número 8, en la 1, se obtiene la ecuación número 9, a la cual se le aplicará un arreglo matemático obteniendo así la función de transferencia global del proceso. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda en su proceso de formación y nos vemos en una próxima ocasión.